Siempre por iniciativa del señor alcalde municipal se están ejecutando los proyectos de pavimentación y en esta ocasión nos encontramos ya en el proceso de fundición de la primer cuadra de Barrio San Jorge. Esta cuadra cuenta con alrededor de 492 metros cuadrados. Cabe recalcar también que en un inicio se realizó el proyecto de alcantarillado sanitario, proyecto ejecutado también por parte de la municipalidad en conjunto con Aguas de Choluteca. Es así como estos proyectos tan importantes vienen a beneficiar a toda la población.